¿Cuánto tiempo tomas en escoger el cinturón para tu ropa? ¿Cuál es el color favorito de tu cinturón para esta ocasión? Para otros momentos, puedes tomarte tu tiempo, pero a la hora de conducir, este es el único cinturón que va con todo. Usa el cinturón de seguridad. ¡Salva tu vida!